bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este vídeo vamos a ver cómo arreglar el 70% de las fallas de tu auto con este vídeo o sea que vas a arreglar 7 de cada 10 fallas de tu auto o mínimo 6 de cada 10 entonces este vamos a lo que venimos cada circuito voy a poner de ejemplo este del ventilador cada circuito del auto viene protegido por un fusible y un relevador entonces al momento en el que en el que algo deja de funcionar la mayoría la mayoría de las veces es que el fusible un fusible ya ya se abrió o se fundió y ya no cierra el circuito y llega llega la corriente hasta el dispositivo o puede ser que el fusible esté bien pero el relevador ya haya pasado a mejor vida entonces forzosamente tiene que pasar la corriente por el fusible y por el relevador antes de llegar al dispositivo si falla la mayoría de las fallas automotrices es que falló el fusibles es que falló el fusible o falló el relevador entonces en este vídeo te voy a enseñar varias formas de probar los fusibles y probar los relevadores y con eso vas a solucionar muchas fallas de tu auto pueden comprobarlo si quieren viendo vídeos de fallas automotrices de vídeos conocidos como en ayuda tv o algo así y la mayoría de las fallas siempre es un fusible o es un relevador ya cuando son autos de 15 o 20 años de vida pues ya puede fallar lo que viene siendo el dispositivo o el cableado entonces les dejo estos vídeos en donde les enseño a probar fusibles y relevadores de distintas formas aprendiendo esto créanme que van a sacar muchas muchas de sus fallas entonces échenle ganas por mi parte es todo suscríbanse al canal y los dejo con los vídeos en este vídeo vamos a ver tres maneras de probar los fusibles del auto en la primera necesitamos un multímetro básico necesitamos ponerlo en la escala de diodos que viene siendo ésta entonces ahí está la escala este multímetro nada más te marca numeración cuando prueba los dos puntos del fusible se mueven los números y ya en algunos multímetros se escucha un sonido entonces éste vamos a probar los fusibles en sus dos puntos de prueba ahí se ven y debe de haber continuidad para esto ya abrimos el switch del auto y vamos a ver si tienen continuidad o no esto se puede hacer en el multímetro se puede hacer con el auto encendido o sea con el switch abierto o cerrado no hay problema esa es la ventaja de usar el multímetro te da la continuidad prendido o apagado ahí está este el multímetro en la escala de diodos este este aquí estamos probando los dos puntos de prueba del fusible y aquí ya me dio una numeración ahí le solté eso es lo que aunque sean puros ceros es lo que me tiene que dar entonces así checamos todos los fusibles del auto y me tienen que dar numeración si está así está abierto el fusible y hay que cambiarse esa es la manera número uno en la manera número dos necesitamos una lámpara de pruebas conectada al negativo de batería y el switch del auto abierto en esta prueba si se necesita abierto forzosamente entonces con la punta vamos a tocar los dos puntos de prueba y la lámpara se debe de iluminar ahí está 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 esa es la manera en la que se prueban los fusibles con la lámpara de pruebas tenemos caimán conectado al negativo de batería y la punta tocando los dos puntos de prueba y en los dos puntos de prueba deben encender la lámpara si enciendo los dos puntos de prueba la prueba pasó el fusible si sirve y en la prueba número tres si no tenemos ni multímetro ni lámpara de pruebas con unas pinzas sacamos el fusible y lo vamos a revisar lo que vamos a revisar es que el filamento no esté roto como tengo la lámpara del teléfono no se alcanza a apreciar pero el filamento no debe de estar partido entonces la tercera la tercera manera de probar los fusibles es la inspección visual el filamento del fusible debe de estar continuo no debe de estar partido si está partido se cambia se reemplaza por uno nuevo al reemplazarse por uno nuevo debe de ser del mismo amperaje del mismo color y listo sería todo entonces cuatro formas de probar un relé de cinco puntas universal este relé tiene las terminales numeradas la numeración de las terminales es 87 que viene siendo este de aquí el de en medio es 87A este de abajo es la terminal 30 la terminal del lado derecho es la terminal 85 y la del lado izquierdo es el 86 bueno para realizar la primer prueba vamos a conectar dos caimanes eléctricos al poste positivo de la batería aquí tenemos uno blanco y uno rojo de un lado conectados al positivo ya las las otras puntas las vamos a conectar una al terminal 85 y el otro al terminal 30 ahí tenemos las conexiones ya de positivo negativo como siguiente paso vamos a conectar una lámpara de pruebas al negativo de batería a ver mmm ahí está bueno aquí ya está conectado lámpara de pruebas al negativo de batería y con la punta de la lámpara de pruebas vamos a tocar la terminal 86 del relevador para que la prueba pase debe de encender la lámpara y hacer un clic entonces vamos a ver a ver si pasa o no pasa miren si se fijan está sonando unas veces y otras veces no suena este relevador se está quedando pegado en esta prueba ya descubriríamos que este relevador no sirve porque porque está quedando pegado no puede activarse unas veces y otras veces no entonces con esto nos daríamos cuenta que el relevador no sirve entonces para que quede claro es un caimán bueno bueno son dos caimanes conectados a la terminal positiva de un lado y del otro lado en las terminales del relevador van a ir conectadas al a la terminal 30 el rojo y a la terminal 85 está conectado el blanco lámpara de pruebas al negativo al negativo de batería ahí está el negativo y con la punta de la lámpara de pruebas voy a tocar la terminal 86 que es la de la izquierda debe de encenderse la lámpara y debe de hacer un clic ahí como como se fijan hace un clic a veces y a veces no entonces con esta prueba descubriríamos que el relevador no sirve vamos a la siguiente prueba bueno aquí tenemos un multímetro básico en la escala de 200 ohmios ya con sus puntas conectadas en esta prueba tenemos que medir las terminales 85 y 86 que vienen siendo esta y esta debe de darte una medida vamos a medir esta terminal y esta terminal y debe de darte una medida entre 50 y 100 ohms entonces vamos a poner las puntas una aquí y una acá y a ver cuánto nos da entre 50 y 100 ohmios es lo nos esta dando 77.9 ohmios entonces lo que viene siendo el circuito de la bobina si esta bien esta dentro del rango en seguida vamos a medir continuidad la continuidad pues es aquí en el simbolito de diodos ahí esta ahí estamos midiendo continuidad y vamos a medir la terminal 30 y 87A la 30 y la 87A esta es la 30 y esta es la 87A mi multímetro no tiene sonido simplemente debe de haber aquí un movimiento de números si se queda en el 1 pues esta abierto si hay numeración hay continuidad entonces estamos viendo que que si hay continuidad ahí estoy dejando de tocar ahí estoy tocando y hay continuidad entonces en esta prueba si pasaría las medidas si están bien entonces repitiendo la prueba para que quede claro empezamos con el multímetro midiendo en la escala de resistencias que viene siendo esta de aquí le ponemos en la escala de 200 ohmios entonces vamos a a medir la terminal 85 y 86 y te debe de dar un valor entre 50 y 100 ohmios ahí está dando 77.8 en continuidad es en esa escala es en esa escala entonces medimos la terminal 30 y 87 A y debe de haber movimiento de números en el caso de mi multímetro un sonido en el caso de otros multímetros entonces estamos viendo que está bien esta sería la segunda prueba vamos a la tercera en la siguiente prueba tenemos un caimán conectado al lado positivo y a la terminal 86 y la otra está conectada al negativo y va a ir conectada en pulsos al 86 al hacer contacto se debe de hacer el sonido nada más bueno como vemos en esta prueba si nos está dando el sonido con esto validamos que sirve el lado de la bobina del relevador a ver lo hago al revés a ver si si no se activa porque ya ven que en la primera prueba no nos funcionó entonces entonces bueno este es el primer lado en la primera parte de esta prueba en la segunda parte en la segunda parte de la prueba anterior vamos a medir resistencia en la escala más pequeña en el caso de este multímetro es de 200 ohms y vamos a medir la terminal 30 30 y 87 a o sea esta la de abajo y la de en medio 30 y 87 a y te debe de medir no más de 0.5 ohmios si te marca 0.6 ohmios este relevador no sirve entonces resistencia escala más pequeña una punta en la terminal 30 y la otra en la terminal 85 y no te debe de dar más de 0.5 ohmios o sea medio ohm si te mide más no sirve tu tu terminal si te mide menos entre menos te mida mejor aquí sí entre menos mida mejor entonces estamos viendo que está dentro de los parámetros debe de medir de 0.5 hacia abajo si mide de 0.6 hacia arriba ese relevador no sirve en este caso si está sirviendo el relevador vamos a la siguiente prueba ya para finalizar la última prueba vamos a conectar un caimán eléctrico la punta de un caimán a la terminal positiva y el otro extremo a la terminal 85 enseguida vamos a conectar la terminal bueno un cable un caimán eléctrico a la terminal negativa y el otro extremo va a la terminal 86 el multímetro el multímetro debe de estar en la escala de ohmios en resistencia en la escala más pequeña una terminal va a ir al 30 y la otra al 87 y nos debe de dar una medida de 0.5 ohms o menos uno al 30 ahí está y la otra y la otra y la otra al 87 y nos debe de dar 0.5 o menos nos está dando en esta prueba nos estaría dando 1.3 ohmios se supone que nos debe de dar 0.5 ohms o menos nos está dando más del doble entonces nos debe de dar en esta prueba no funcionaría el relevador aquí está la última prueba otra vez la vamos a vamos a repetir las conexiones es una terminal un caimán eléctrico conectado al positivo y a la terminal 85 un caimán eléctrico al negativo a la terminal 86 el multímetro el multímetro en la escala de ohms en la escala de ohms en la escala más pequeña una terminal va una punta del multímetro al 87 y la otra punta al 30 y nos debe de dar 0.5 o menos nos está dando 0.6 entonces ese relevador no serviría entonces estas serían las cuatro pruebas o cuatro maneras de probar un relé o relevador en el auto entonces por mi parte es todo suscríbanse y denle a like digamos la Gracias por ver el video